La Unión Industrial es una institución gremial, no nos estamos metiendo en política. Yo me disculpo, para mí hice la lógica. A ver, igual que estuve en Tucumán, que estuve en Santiago del Estero, que estuve en Catamarca y en otras provincias, Santa Fe, hay conferencias que hacen o por el Día de la Industria y yo voy a todas esas provincias. Me tocó ir el otro día a Córdoba, no llegué el día anterior, llegué recién a las 12 de la noche, habiendo salido de Buenos Aires a las 12 del mediodía, tratando de salir de Buenos Aires. Al día siguiente hice la apertura de la conferencia en Córdoba con el gobernador y con el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, pero la Unión Industrial de Córdoba era la que invitaba, o sea, yo llegué a un momento que tuve que a las 4 de la tarde retirarme, tenía que llegar a Buenos Aires, como hicieron mucho de la gente que también estaba invitada ahí, que tuvieron que exponer y bueno, nos retiramos, pero no fue para nada un desaire o la intención mía hacer un desaire al presidente.